¿Dónde estoy? El verbo estar Estar, estoy, estás, está, estamos, estáis, están Estar, uno, la ubicación, estoy en clase, estoy en Valencia Dos, la forma progresiva, estoy viendo una película, estás escuchando música Tres, descripciones de un estado, de un ánimo Estoy enfermo y estoy con mucha fiebre Esta mujer está de secretaria y está muy ocupada Cuatro, con expresiones idiomáticas Estoy de acuerdo con ellos Está con ganas de reírse Está de turno este domingo ¿Dónde está la mariposa? Está sobre la hierba Está encima de la hierba Está en la hierba Está debajo de la hierba Está abajo Está por abajo Está detrás de la hierba Está delante de la hierba Está al lado de la hierba Está entre las hierbas Está lejos de la hierba Está cerca de la hierba Está arriba Está arriba Está por arriba ¿Dónde estáis? Teatro Italia Estamos en el Teatro Italia Estamos en el Teatro Italia Restaurante Estamos en el restaurante Iglesia San Nicolás Estamos en la Iglesia San Nicolás Autobús Autobús Estamos en el autobús Mercado Estamos en el mercado Plaza de la Reina Estamos en la Plaza de la Reina Museo de la Cerámica Estamos en el Museo de la Cerámica Colegio Estamos en el colegio Fallas Estamos en las fallas Puente del Real Estamos en el Puente del Real Catedral Catedral Estamos en la Catedral Jardín del Turia Estamos en el Jardín del Turia ¿Qué estás haciendo? Estoy tocando y cantando Estoy arreglando la electricidad Estoy cuidando del enfermo Estoy creando Estoy construyendo Estoy tomando fotos Estoy parando el tráfico Estoy auscultando Estoy auscultando a un paciente Estoy enseñando español Estoy plantando Estoy barriendo las calles Estoy curando una calle Estoy llevando el correo Estoy juzgando Estoy pilotando Estoy ayudando al pasajero Estoy cosiendo Estoy cortando madera Estoy sirviendo Estoy sirviendo Estamos cocinando Estoy pintando Estoy peinando Estoy apagando el fuego Estoy manejando un taxi Estoy repartiendo mercancía Estoy conduciendo la ambulancia Estoy cosechando Estoy siguiendo las obras Estamos estudiando Estamos estudiando Estoy preparando mi discurso Estoy bailando Estoy bailando A ti te toca ¿Qué están haciendo? Preparar la comida Está preparando la comida Arreglar zapatos Está arreglando zapatos Reparar el auto Está reparando el auto Regar las plantas Está regando las plantas Vender pan Está vendiendo pan Cuidar animales Cuidar animales Está cuidando animales Barrer la calle Está barriendo la calle Tomar la tensión Está tomando la tensión Cortar el pelo Cortar el pelo Está cortando el pelo Limpiar la casa Está limpiando la casa Reparar las tuberías Está reparando las tuberías Coser un traje Está cosiendo un traje ¿Cómo están? Enamorados en las nubes Están enamorados Están en las nubes Felices en un globo Están felices y están en un globo Alegres unidos Están alegres y están unidos Vacaciones contentos Campo Están de vacaciones Están contentos Y están en el campo Gorda Pensativa Está gorda Y está pensativa De buen O mal humor Está de buen O mal humor Mal Perdido Solo Asustado Está mal Está perdido Está solo Y está asustado Molesto Molesto Mosqueado Enfadado Echando chispas Está molesto Está mosqueado Está enfadado Y está echando chispas Avergonzado Avergonzado Emocionado Furioso Está avergonzado Está emocionado Y está furioso Borracho Borracho Resfriado Inconsciente Está borracho Está resfriado Y está inconsciente ¿Cómo estamos? Nervioso Y preocupado Estoy nervioso Y estoy preocupado Aburrido Y harto Estoy aburrido Y estoy harto Cansado Serio Y muy enfermo Estoy cansado Estoy serio Y estoy muy enfermo Tostado Y asado Estamos tostados Y estamos asados Sorprendido Estoy sorprendido Conectados Y al corriente Estamos conectados Y estamos al corriente Algunas expresiones idiomáticas Estar muerto de Está muerto de sed, de hambre y de cansancio Estar de moda Está de moda comer japonés Estar en la gloria Este bebé está en la gloria Estar de fiestas Están de fiestas en marzo Estar embarazada Estar embarazada Estar embarazada Estar de viaje Estoy de viaje de momento Estar listo Está listo para empezar de nuevo Estar de vuelta Está de vuelta en el cine Está de vuelta en el cine Estar sin blanca Está sin blanca Estar con prisa Está con mucha prisa Estar entre la espada Estar entre la espada y la pared Está entre la espada y la pared Difícil momento Ahora tú De fiestas Están de fiestas en el pueblo Bien vestidos Están bien vestidos Tocando música Están tocando música Serios y alegres Están serios y alegres Entrada del pueblo Están en la entrada del pueblo Niños delante de los músicos Los niños están delante de los músicos Cerca del mar Están cerca del mar Disfrutar de la fiesta Están disfrutando de la fiesta De buen humor Están de buen humor Listos para comer el pan Y tomar vino Están listos para comer el pan Y tomar vino Describe este cuadro Playa Están en la playa El mar tranquilo El mar está tranquilo Al borde del mar Están al borde del mar Hombres hablando Los hombres están hablando Los hombres están hablando Mujeres sentadas en la arena Las mujeres están sentadas en la arena Mujeres remendar las redes Las mujeres están remendando las redes Barca roja vacía La barca roja está vacía Algunos navegar Algunos están navegando Un hombre de pie Un hombre está de pie El viento soplar poco El viento está soplando poco Una vez más Describe este cuadro Plaza Están en una plaza Contentos Están contentos En un pueblo Están en un pueblo Delante de una casa blanca Están delante de una casa blanca Vendiendo melones Están vendiendo melones Mujer en una silla cosiendo Una mujer está en una silla cosiendo Sentados en un murete blanco Están sentados en un murete blanco Cestas suelo Las cestas están en el suelo Los hombres vestidos de campesinos Los hombres están vestidos de campesinos El guitarrista cantar alegre El guitarrista está cantando y está alegre Una producción de Cotoba www.cotoba.ch Copyright Christine Fincher Gracias por ver el video Escucha conmigo